Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos veas. Hoy te comento, tengo el honor, tengo el agrado de entrevistar a Rosa María Moreno Velasco, una mujer mexicana, autora de tres bestsellers publicados en Amazon. Pero no te voy a contar más de ella, que mejor que Rosa María Moreno se presente y nos comente. Rosa María, bienvenida. Gracias Frankie, ¿qué tal? Mucho gusto. El gusto y el honor es mío. Nos da la inmensa emoción que siento al poder conversar contigo, al poder estar aquí en esta reunión contigo y tener el honor, tener el privilegio de entrevistarte. Pero coméntame, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás ubicada? ¿En dónde estás este momento? Sí, en este momento estoy en la Ciudad de México, soy mexicana y estoy en la Ciudad de México, en el DF, en el mero centro del DF. Guau, qué lindo, qué bello. Mira esa maravilla de la tecnología. Yo estoy aquí en Ecuador, en Ibarra, cerca de la mitad del mundo. Tú estás ya en México, cerca de los Estados Unidos. Qué genial, qué fantasia que la tecnología. Bueno, ahora permítame, bueno, coméntame. ¿Quién es Rosa María Moreno? Bueno, ya sabemos que eres mexicana, que vives allá, pero coméntame algo más. ¿Quién es Rosa María Moreno? Claro, mira, Rosa María Moreno es una mexicana, me caracteriza, soy hiperactiva, soy estudiosa, soy trabajadora, soy administradora de empresas, mi trayectoria laboral es meramente bancaria y mis últimos años lo dediqué a estudiar coaching. Entonces, pues actualmente, yo dejé en la banca el año pasado y actualmente me dedico a coaching de vida, de negocios y al de vida le he aumentado también salud y belleza y con esto he aumentado mucho valor. Guau, pero qué fantástico, genial, qué genial escucharte. Es decir que, bueno, pero coméntame, vi que tú tienes publicadas tres obras en Amazon. La una recuerdo, si la memoria no me falla, recuerdo que es, te lo tengo que decir, experiencias compartidas de emprendedores exitosos. Bueno, más fácil, cuéntame tú, ¿cuáles son tus obras? Coméntame. Bien, mira, uno de ellos, este, lo tengo que decir, el otro es Factor N, Negocios que cambian vidas, y el último es Celebridad Instantánea. Está con mis maestros Luis Eduardo Eduardo Varón y Álvaro Mendoza. Es decir que tú estos libros los describiste en coautoría con esas dos personas. El último de Celebridad Instantánea, sí, es correcto. Guau, qué genial, qué fantástico. Y coméntame, hace, bueno, en alguno de ellos, tú cuentas de alguna tu biografía, o de qué te están los libros. Bien, bueno, en el, te lo tengo que decir, prácticamente hablo de una semblanza de Rosa María Moreno, en toda su experiencia de vida hasta el momento que escribía. Claro, es un resumen compactado. En el segundo, Factor N, están las lecciones aprendidas, posiblemente más encaminadas hacia los negocios y la vida laboral, pero es muy importante tomar nota de lo que aprendemos, porque si no tenemos las lecciones aprendidas, a donde nos paremos mañana, vamos a volver a repetir los errores y las lecciones nos van a estar esperando, bajando las escaleras del avión. Y el último es Celebridad Instantánea, que habla de todo, cómo posicionar nuestra marca personal. Muy, muy apasionante tema. Guau, qué genial. Es decir, en el 1 hay una mini semblanza de tu biografía, es decir, bueno, de tu grande corrido. Qué bueno, qué excelente, qué fantástico. Pero coméntame algo más, o sea, ¿no? Es decir, según te tengo entendido, o sea, tú estos libros los escribiste, bueno, algo te entendí tú, que trabajabas en la parte bancaria y también eras coach. Es decir, tú tal vez te das tachadas, das conferencias. Coméntame algo más de tu vida. Claro, ok, bueno, de alguna manera, al mismo tiempo que en la banca, yo tuve un bufete jurídico dedicado a la cobranza. Y mi puesto en la banca en los últimos años fue director de la cobranza también. Entonces, para mover y quitar eso árido de la cobranza, lo que yo fui a hacer fue capacitar a la gente, que era lo que me encantaba. Y entonces impartí seminarios de capacitación en cobranza, a fuerzas muy, muy grandes de cobranza, prácticamente de los bancos. Y también dicté algunas conferencias de cobranza en ese momento. Y cuando yo ya me fui con los maestros el año pasado a junio, más o menos, allá a Miami, fue cuando publicamos el libro. Y entonces lo que sucedió, creo que en ese momento yo ya había iniciado escribiendo algunos artículos, posiblemente mi programa de radio ya también había empezado. Y regularmente escribía en algunas revistas, en algunos periódicos, mi programa de radio. Y bueno, la verdad es que la experiencia de Miami y tener primer seller despuntó mi trayectoria laboral. Porque la gente empezó a conocerme, me abrió nuevas puertas, como por ejemplo las empresas de networking marketing, me invitan con frecuencia a platicar con su gente. Entonces es una experiencia verdaderamente fascinante. Guau, es decir, tú has dado las charlas de, bueno, el libro, el que has publicado un libro y que este sea un bestseller, te ha permitido a ti que empresas de networking te inviten a que dudes charlas. ¿Cuántas charlas o de qué número de personas has editado charlas? Bueno, mira, hay de muchos tamaños. Las charlas importantes de estas empresas pueden ser semestrales o pueden ser anuales. Y las anuales, pues hace poquito, un mes quizá fue la última y eran como 7,500 personas. Aunque las semestrales pues son menos, pueden ser 2,000, 3,000 o quizá 500. Depende mucho del evento de la empresa. Pero he tenido la fortuna de que me han invitado a todos. Entonces me toca un grupo chiquillo de 500 o me toca un grupo grandototote de 7,500. Guau, como tú dices, un grupo chiquillo de 500 para vuelta. Nosotras personas que no somos competencias, que no somos, que nos damos charlas para nosotros, un grupo chiquillo de 5, para un grupo grande ya de 500. Guau, pero tú para que tengas un auditorio de 7,500 personas, guau. Te cuento, o sea, me encuentro súper emocionado al tener el privilegio y el honor de entrevistar a una persona que da charlas para 7,500 personas. Guau, qué honor, qué privilegio es esta parte. Te cuento, o sea, si se pudiera ver, tengo la piel de gallina por la emoción, o sea, la... Bueno, continuemos esta parte, guau, me parece súper interesante. Es decir, el libro te permitió, te abrió esa puerta. Pero algo también te escuché que tú estabas dedicada a la rata, que también tenías artículos escritos en periódicos, algo que te entendiste. Sí, fíjate que en México hay un periódico muy, muy elegante que se llama El Reforma, y en La Reforma escribí un artículo para un boletín nuevo que sacó, una sección nueva, que se llama El Emprendedor. Y eso me encanta porque va dirigido a las micros, a las pymes, y entonces, bueno, pude hablar de lo que ha sido mi experiencia en coaching de negocios. Y en México el tamaño de las pymes es muy, muy grande. Entonces, los auditorios que se pueden tocar, pues, son muy grandes también. También para otro periódico como El Sol, El Publimetro es un periódico que se reparte gratis en las esquinas todas las mañanas. y, bueno, es el periódico que más edición tiene. Y también para algunas revistas especializadas como Mundo Ejecutivo y como Finanzas y Consultoría. Son las revistas para las que regularmente escribo. De hecho, hoy en la mañana terminé un artículo que se publica ya en Consultoría el próximo mes. Guau, qué genial, qué fantástico. Según veo, a ti te encanta escribir. Es decir, que tal vez en algún momento, o después de un tiempo, de unos, bueno, meses, años, tal vez, tú vas a plasmar tu biografía, porque algo te entendí. Y que tú en el tema actual, que lo que yo te voy a decir, ahí era un exacto de tu obra, de tu biografía, pero, ¿tal vez has pensado escribir toda tu obra completa, tu biografía completa, para así recibir, de inspiración a las futuras generaciones? Sí, la verdad, fíjate que este comentario que tú me haces, a favor de hacerme, me lo han dicho muchísimos amigos, algunos maestros de coaching, Leonardo Boak me decía, escribe tu biografía. Si tú quieres, usa un pseudónimo, porque es mi biografía, no mi biografía personal o oficial, sino la biografía transparente, de haber sido una niña, niña, normal, no, no normal, que se va de su casa a los 12 años para conocer el mundo y todo lo que se vive y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el próximo libro que sigue será eso. A ver, es que te lo he entendido, o sea, bueno, es una abre boca, o sea, tú a los 12 años te fugaste, te saliste, te escapaste con un novio, o bueno, te saliste de tu casa a los 12 años. No, para nada, yo tenía, de chiquita tenía dos cosas por hacer, conocer el mundo y ser director de banco. Entonces, a los 12 años, un día que me enojé, dije, bueno, pues ya me voy de mi casa y me fui a viajar. ¿Ya? ¡Wow! Tienes que escribirlo, porque te cuento, o sea, me deja, o sea, ¿cómo te digo? En suspenso, o sea, igual las personas que nos están escuchando van a querer estar bien, las personas que nos están viendo, van a querer, o sea, a través de enterarse de, bueno, ¿cómo fue eso? Y según te entendí, cumpliste indirectamente la meta de ser directora del banco, porque algo te entendí que tú habías trabajado en el área de cobranzas y incluso tenías un estudio jurídico, algo te entendí. Sí, claro, sí, la verdad, concedido. Cuidado con lo que piensas, porque se puede hacer realidad. Entonces, sí, tuve el privilegio de ser director de banca, y también de haber conocido el mundo, pues más o menos unos 10, 12 años viajando de un lugar a otro. ¿Cuántos países conoces tú? ¿Cuántas ciudades? Pues mira, prácticamente, prácticamente conozco el mundo. Bueno, pues, en otros países, así, con cinco estrellas, como yo quería llegar. Entonces, eso no lo he podido hacer todavía a todos. Pero bueno, algunos sí he tenido el privilegio de volverlo a hacer, llegar con dinero, llegar en crucero, y bueno, darnos algunos gustos, ¿no? Genial, genial. No sé si, bueno, a mí se me cortó esa parte. ¿Cuántos países me dijiste que se me cortó? No, no conozco el mundo. Conozco el mundo. Conozco los cinco continentes. Wow. Te cuento. ¿Quieres que, no sé, espero que en algún momento te animes, escribas tu obra, porque así tranquilamente, para saber cómo lo hiciste, porque a veces muchos nos limitamos, o sea, obviamente no. Te cuento, o sea, me quedo entusiasmado de escucharte. Tienes muchas historias que deberías, deberías pasmarla en un libro, deberías pasmarla, deberías contarlas, para que así las otras personas sepamos cómo hay que hacerle, como tú lo dices, para que no tengamos miedo de pensar y de imaginarlo. Sí, claro, sí, sí, sobre todo de soñar. Lo que pasa es que me ha dado miedo, porque entonces voy a mover a la juventud, a que se vaya de su casa a recorrer el mundo. Por eso no lo he hecho. Bueno, tienes que ver, o sea, también hay que pasmarlo de ciertas cosas, o sea, bueno, ahí tienes que verlo. Y en esa parte tienes toda la razón, porque puedes decir, no, me voy a los dos, y no, tienes que ver, buen punto en esa parte. Obviamente, pues, mis condiciones eran tal cosa, bueno, ahí tienes que ver. No, pero me parece fantástica tu historia, que hayas cumplido la meta toda esa parte. Bueno, regresando al motivo de la entrevista, bueno, en esa parte, vi que también tú igual tenías lo que era otro libro, que le decía Factor N, y algo me comentabas que era algo de invenciones. Bueno, cuéntame algo más del Factor N. Mira, Factor N, lo que tiene Factor N, eso es un libro de negocios. La parte que yo elegí contar fue, esas lecciones aprendidas, que va uno conjuntando a lo largo de una trayectoria laboral, ¿no? Hay una muy simpática, que creo que es con la que empiezo, que estaba empezando a trabajar, me tocaba hacer análisis de crédito, y el director del área me exigía mucho, y yo le decía un poco la falta de capacidad de nuestra gente para hacer las cosas rápido y bien. Y me contestaba él, mira niña, mi primer clase de liderazgo, mira niña, con estos bueyes hay que dar. Entonces, es un dicho, que fue mi primer clase de liderazgo, porque esta es la gente que está, si no te gusta cómo está, prepárala, desarrollala, crécela, y entrega las cosas a tiempo y en excelencia. Entonces, fue una gran lección. Y así como esa, pues hay muchas, ¿no? Wow, cada momento que te escucho, cada momento que, wow, o sea, no nos queda más que tenemos que leer tu libro, tenemos que leer tu libro, porque, mira esa parte, ¿no? Lo interesante es esa parte, mira niña, con estos bueyes hay que dar. Es decir, uno tiene que adaptarse y aceptar los recursos que tiene, y así con eso ir adelante. Es correcto. Excelente. Me entusiasmado de escucharte. Y algo, bueno, y regresando a tu vida, algo te escuchaba, que tú en este momento estabas escribiendo en diario, que tú estabas haciendo, tienes un programa de radio. ¿A qué es donde está parte del programa de radio? ¿Qué? ¿Eres locutora? Bueno, es que... Ok. ¿Eres la actividad? No, no, fíjate que mi programa de radio es un programa de radio lindo, porque es una estación de radio que va a internet. Entonces, mi programa de radio, yo lo llamé, conviértete en la mejor versión de ti mismo. Entonces, era un programa de radio que estaba abierto con muchas recomendaciones, desde cosas muy sencillas del día a día que podemos hacer para ser mejores que el día anterior. Hoy por hoy me estoy cambiando de estación, la semana que entra empiezo en otra, pero era muy emocionante ver que el rating a la hora que terminaba el programa lo revisábamos y estábamos en países totalmente diferentes, unos 14 países, y que todos los días, o cada lunes, de lunes a lunes, subía la audiencia. Entonces, yo le daba gracias a Dios porque la verdad, esos mensajes de bienestar, de cómo podemos ser mejores, pues llegaban a muchísima gente, ¿no? Y a muchos países. Excelente, genial, fantástico. Bueno, regresando a la parte de los libros, algo entendí que tú tenías de... Bueno, coméntame, ¿qué beneficios tú has obtenido al tener libros publicados y que sean bestsellers? Bueno, pues mira, al tener libros publicados, la verdad es dos cosas. Una, hoy en día ya no se usa una tarjeta de presentación. Cuando a mí me dicen, oiga, licenciada, ¿me puede dar su tarjeta? Yo tomo un bestseller que traigo en mi portafolio, lo entrego a mi cliente, generalmente son lindos mis clientes, y me piden que lo... que le ponga un autógrafo. Entonces lo firmo y le pongo a mi teléfono. Aunque al final del libro estarán mis datos, pero le pongo a mi teléfono a mano y eso pareciera como un signo de, ok, soy Rosa María Moreno y aquí me puedes encontrar. ¡Guau! Me acabas de dar una clave que a mí, o sea, se me había escapado. Igual yo tengo algunos libros publicados y en esta parte cuando le ponía igual la dedicatoria, pero nunca se me había ocurrido poner tranquilamente el número de teléfono. Entonces, no, te lo agradezco, mira, es un tip que se me había pasado, te lo agradezco por ese tip. Y aparte de eso, ¿qué otros beneficios que... o qué sensación tú lo has visto? ¿Cómo se refleja el rostro de tus clientes cuando tú le entregas el libro? Híjole, fíjate que, ¡guau! Creo que lo primero que sucede es una gran sorpresa porque en México esto no se usa. No es común que alguien entregue un libro, además, y mucho menos un bestseller. Entonces, sí, es una cara de sorpresa, pero también una especie como de admiración bonita, una admiración bonita, natural, innata también, de agradecimiento, agradecimiento y de gracias, ¿no? Y a mí también me gusta mucho entregarlo porque estoy entregando generalmente parte de mí, de lo que soy, de lo que sé y de mi experiencia para compartirla con los demás. Un bestseller te puede cambiar la vida. A mí me abrió caminos en los periódicos, en las revistas con artículos, me abrió camino en la radio, trabajando, por eso me voy ahora a una mejor estación, más grande, con mayor dimensión y cobertura. Déjame ver. Ok, también me abrió un camino que me llevó a ser galardonada por la Global Quality Awards como mujer de alto liderazgo. Yo creo que mi libro intervino o porque vieron mi libro por ahí me localizaron y es un honor recibir un premio del extranjero como una persona de alto liderazgo, ¿no? Wow, por supuesto, siempre es como digo, siempre vengan los premios, es un honor, es un privilegio y te cuento, para mí es un honor, un privilegio el poder conversar contigo, el poder enterarme de tantas cosas que ha hecho y por eso yo te invitaría que en algún momento te animes y escribas tu biografía porque efectivamente hay muchas personas que a veces como tú lo dices tenemos miedo de pensar, tenemos miedo de imaginar, tenemos miedo de tener. Wow. Y coméntame algo más, vi que también tú ¿cómo te digo o no? ¿dónde te pueden ubicar? Aparte de tu canal de lo que me dices del programa de radio, ¿dónde te pueden ubicar? ¿cómo pueden contactarte? ¿cómo pueden solicitar tu servicio? Ok, mira, a mí me pueden contactar en un correo que es coachrosi con doble S y con Y arroba gmail punto com y en un teléfono celular que es el 55 63 50 57 97 está mi canal de YouTube también como Rosy Coach estoy en Facebook estoy en Twitter generalmente en las redes sociales estoy también como Rosy Coach excelente es decir tranquilamente igual pueden ubicarte tranquilamente en Facebook que es la mayoría de personas la mayoría de jóvenes o mayoría de personas utilizan estás tú como me dijiste como Rosa María Moreno como Rosa María Moreno excelente para mí te digo es un honor es un privilegio poder que me hayas concierto de esta entrevista contigo y coméntame actualmente algo te entendí que tú estabas trabajando como coach es decir ya no estás en la parte de la banca ¿a qué es que estudiaste en este momento? aparte de escribir los libros aparte de lo que me comentas de la radio fíjate que terminé mi maestría de múltiples fuentes de ingreso y entonces me di cuenta que cometí graves errores porque yo pensé que estaba diversificada que vendía mi franquicia de 360 speakers que tenía el ramo de capacitación que tenía el ramo de dictar conferencias inspiracionales y que yo estaba muy completa grave error nunca pensé que franquicias iba en un cajón la capacitación y la conferencia en cajón 2 y tenía dos cajones que pues estaban totalmente desocupados entonces he ocupado mis últimos meses una fuerza de network marketing entonces estoy haciendo ambas cosas para ahora sí complementar mis cuatro cajones si tomo conocimiento y no lo pongo en mi vida pues de nada me sirve entonces estoy experimentando esta nueva aventura bueno tengo mis sesiones de coaching también tanto vida salud y belleza como negocios y entonces ahora sí ya tengo mis cuatro cajones excelente excelente es decir algo bueno un poco se cortó la entrada la transmisión o sea tú me decís que una persona debe tener cuatro cajones uno que sería una franquicia otro que sería lo que es realizar cursos no te entendía puedes despejar un poco esos cuatro cajones algo el otro cajón sería inversiones en la bolsa de nueva york ok a través de la lab y la otra sería armar un equipo de network marketing ah ok interesante esa parte esa de metodología no me la salía la de mal los cuatro cajones muy interesante como lo digo yo cada día se aprende todos los días si uno tiene la mente abierta lo que los gringos nos dicen open mind uno puede tranquilamente aprender nuevas cosas siempre con una mente abierta siempre aprender nunca hay que nunca hay que cansarse de aprender excelente te felicito y me parece genial que así estés siempre aprendiendo y reconocer reconocer como creo que me parece que fue bueno un sabio que dijo solo sé que nada sé nadie podemos saber todo siempre vamos a aprender algo parece genial si claro la verdad es de confucio decía solo sé que no sé nada entonces si la verdad tengo una y saber más y sobre todo todo ello que dices y en ese tienes mucha razón de dejar como legado mi biografía porque mi misión de vida es obtener conocimientos y entregar a la gente mis conocimientos mi experiencia y formarlos darles herramientas para crecer para empoderarse para ser más para ser mejores entonces esa es mi misión de vida y creo que si dejando una una biografía podría yo continuar y dejar un legado no un gran legado diferente y como te digo tener el honor tener el gusto de leer una biografía de una persona que ha conocido y visitado todos los países en el mundo wow para mí sería un privilegio un honor leerla continuo con esta entrevista que estoy muy muy entretenido contigo bueno te comento yo tuve el honor de conocerte de los maestros de internet el año pasado en el 2014 igual en septiembre a través con Juan Carlos pero te comento algo la primera vez que te vi yo te vi de espalda la primera vez que te vi yo asumí imaginé que tú tenías 18 años ¿cómo haces tú para tener esta figura? o sea me quedé impresionado bueno la verdad es que pues he llevado una vida sana un poco desordenada en el aspecto de las comidas a sus horas pues no necesariamente siempre lo hice el mucho trabajo y vivir bajo alta presión pues tampoco pero bueno dentro de todo he sido una vida sana y sobre todo una vida de mucho deporte de hecho ahora tengo maltratada la rodilla porque me fui a correr un maratón que no debía haber corrido pero que como a las personas a mi alrededor les dije que iba a correrlo pues no no quise no quise dejar de hacerlo ya me había lastimado un poco pero mi coach me dijo mira lo que te está pasando es que sabes que no estás entrenada para hacerlo y a lo mejor te estás boicoteando entonces pues córrelo y ya corriéndolo pues sí la verdad como me lo dijo él llegando a la la subida te va a costar pero la bajada llegando a la bajada vas a volar pues sí la verdad es que sí volé pero sí traigo maltratada la rodilla pero nada nada importante entonces ha sido una vida sí de ejercicio y sí y sí bueno una vida rápida una vida presionada corriendo etcétera pero sana finalmente sana aunque no te puedo decir que con extremos cuidados no excelente wow acabas de participar recientemente en una maratón wow te cuento que cada momento me sorprendes más cada día o sea cada momento este momento que tengo el honor al privilegio de entrevistar si me entero un poquito de tu vida wow me quedo sorprendido contigo eres un ejemplo de mujer que muchas otras personas deben por eso te invito a que estibas tu biografía para que así sea un legado el cual sirva de ejemplo de motivación para muchas otras mujeres que a veces tienen miedo de hacer sus cosas como tomaba tus palabras tienen miedo de eso si fíjate que el domingo voy a empezar un entrenamiento muy interesante que se llama máximo compromiso y ese máximo compromiso el coach que lo lleva que es un grandísimo mexicano se llama Carlos Carrera y trabaja con su gente en tres dimensiones cuerpo, mente y espíritu y trabaja tan profesionalmente que llevo yo creo que desde mayo preparándome para este evento que apenas será el domingo y preparándome de algunos ejemplos burdos te puedo enviar mi tele está apagada desde entonces no veo televisión para meterle a la cabeza una información diferente que no sea los anuncios en la tele las telenovelas y las malas noticias sino conocimiento ya no como absolutamente nada que no sea que sea producto animal ni siquiera miel de abeja puro alimento de sol frutas verduras semillas otra parte de mi entrenamiento también es leerme creo que son 15 hojas diarias pero con eso yo no tengo ningún problema me leo 7 libros al mes entonces también estoy leyendo y bueno pues el programa va a empezar apenas el domingo y bueno quisiera también comentarle a la gente que nosotros los coaches tenemos un coach detrás que nos exige que nos pide pues no podríamos decir que demasiado pero si desde luego es un gran esfuerzo un gran gran esfuerzo esta preparación física que lleve para correr el maratón pues es un poco de preparación para lo que voy a vivir también el máximo compromiso excelente es decir que tú igual recomendarías o sugerías que cada persona tenga por ejemplo un coach tú tienes un coach para un coach de deporte que es el del maratón tienes un coach que en este caso te esté enseñando otras enseñanzas es decir uno nunca tiene que dejar de aprender siempre tiene que estar aprendiendo sí la verdad la verdad es muy importante yo creo que mi vida mi vida es eso es una vida que me la he pasado trabajando estudiando sí con deporte que me encanta pero desde luego no ha sido una vida ni aburrida ni ni mucho menos si algo ha tenido mi vida es ser precisamente divertida porque me arriesgo hago muchísimas cosas entonces ha sido divertida excelente es decir mientras vas aprendiendo también tienes que ir compartiendo las cosas que vas aprendiendo para que así otras personas también se vayan emocionando es decir manos que dan manos que reciben sí claro sí sí la idea es eso justo aprender y conjuntar mi aprendizaje con mi experiencia y ponerlo al servicio de los demás para que los demás se fortalezcan crezcan se empoderen y vayan siempre para adelante en una excelente en una excelente posición mente positiva mente abierta y para adelante ¿no? ok bueno Rosa María Moreno te agradezco mucho por esta entrevista por haber tenido el honor el privilegio de conversar contigo y que nos hayas notido con tus varias palabras bueno un mensaje de despedida donde te pueden ubicar y muchas gracias a ti muchas gracias a ti Franklin ha sido un placer tomo nota y apunto que tengo que escribir mi biografía que ahora en máximo compromiso tendré que escribir un libro y procurar buscar que sea bestseller entonces voy a ver las condiciones para ver si ya en esta oportunidad me lanzo a ya escribir mi biografía lo haré lo tomo muy en cuenta y bueno yo lo que le quiero decir a la gente que nos hace el favor de escucharnos es siempre ve para adelante que no te pare nada cuando encuentras una piedra o la pasas por arriba o la pasas por un lado o la pasas por el otro pero no te quedes como adelante para que te dejes gracias y estoy en el 5563505797 me encuentras igual en facebook en twitter en google más y estoy a sus órdenes franklin muchísimas gracias gracias a ti rosa maría que Dios te bendiga que tengas una excelente tarde muchas gracias gracias franklin gracias a ti